Apple, watch! Mi vida, miles de almas obtenido Soy Slenderman y puedo cambiar de forma Te conformas y te digo que tu cara es espantosa Llevo la maldad y la espando a tu alrededor No requiero fuego y cúter para causarte terror Tú, siempre me vigilas Creo que primero unos ojos necesitas Veo que has notado que soy sumamente guapo Pero no me envidies, tú eres, eh, alto Voy a ser sincero, no quiero estar riña No voy a batallar con un flaco que roba niñas Eres tan malvado, eres tan entomofilo Espera, la palabra que busco es ¡Pedófilo! ¿Crees que esos tentáculos te hacen aterrador? ¿Pokebola ves? Te dijo a ti, volvasor Supongo que jamás rozaste el filo de la muerte Malazo te la tuya, el placer es excelente Necesito cuchillo y mucha gente a ejecutar Mientras tú esperas en el bosque pa' niños asustar Colocando notitas con dibujos sin un fin ¡Ja! Solo te diré Go to sleep